Tengo el resultado del estudio. Y bueno, está bien, ¿y cuál fue el resultado? Aquí lo tienes. Cuando me casé con tu madre, tú ya estabas en camino. Tu madre estaba embarazada de ti. Desgraciadamente fue truncado por un asesinato. De mí no te vas a escapar, Connie. Me vas a cumplir.